¿Por qué es importante? Porque mucho hemos crecido, esas veces no había ni en los cerros, ahora todo en los cerros, todo se nos ha triplicado la gente totalmente. Marta Gómez esperó muy atenta a su censista para responder preguntas sobre su calidad de vida y la de su familia, convencida de que estos datos pueden ayudar a cambiar su futuro. El Censo Nacional de Población y Vivienda llegó a Bolivia después de 12 años. El procesamiento de datos que comenzará a partir del 26 de marzo. Estamos ejecutando el Censo de Población y Vivienda más moderno, más inclusivo y más participativo de toda la historia de Bolivia. Este censo también tendrá connotaciones políticas importantes para todo el país, porque ya se tiene en la mira las elecciones generales de 2025. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de tener muy claro cuántos somos en Bolivia y esencialmente desde el punto de vista político ver fundamentalmente cuál es el padrón electoral. Depende nuestro futuro de los resultados de este censo. Durante más de 12 horas los agentes censales recorrieron 5.8 millones de viviendas, el 57% fueron mujeres y además el 50% fueron estudiantes. Mi primera experiencia a principios un poco nerviosa. Sí, me ha ido súper bien. El gobierno prevé dar a conocer los resultados en septiembre. El Departamento de Santa Cruz, conocido como el motor económico del país y donde la oposición tiene una base importante, es la región que tiene mayor expectativa por la nueva distribución de los recursos y la actualización de escaños parlamentarios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Gracias. 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 Gracias.